Vamos con el caso Negreira, dice el siguiente noticia. Negreira Jr. avisó al Barcelona de que Klos Gómez llegaba condicionado y le pitó tres penaltis en diez minutos. ¿Cómo puede verse esta noticia? Porque lógicamente esto es una confesión directamente. ¿Esto cómo puede afectar al caso Negreira? Bueno, en mi opinión esto no va a afectar demasiado. Es decir, ningún juzgado, ninguna sala se va a poner a reabitrar partidos. Otra cosa es entender eso como una confesión efectivamente de culpabilidad o de corrupción. Pero como digo esto de los penaltis quitados, que le pitó tres penaltis en un partido, todos cuando cometamos un partido vemos un penalti clarísimo a favor de nuestro equipo y tu compañero no ve totalmente contrario. Por tanto, esto de la confesión llevado a un examen del partido en cuestión, a ver si ha habido o no ha habido favores arbitrales, creo que no nos lleva a ningún sitio. Sinceramente, creo que hay mucha más chicha, mucha más sustancia para este procedimiento que andar analizando si estaba o no estaba condicionado un árbitro en un partido concreto si le pitaron tres penaltis o dos penaltis, al menos esa es mi opinión.